Llego afuera con la criatura y veo que acá en la columna que está atrás de ustedes, un vecino, porque vecino nuestro, un pibe jovencito, y otro más también de Tarragona, cortando con un hacha, estaban con la escalera, cuando yo le pegué el grito, ellos ya lo habían cortado, lo seguí hasta la casa, fui y le dije de todo hasta la puerta de la casa, hablé con la madre, todo, la madre está cansada, dice, lo he hecho. ¿Denunciaron? ¿Eh? ¿Denunciaron? Eh, sí, yo denuncié, porque también me amenazó, en la discusión me amenazó que me iba a prender fuego la casa, yo ya había tenido problemas también porque es juntadera siempre acá, te tiran bomba en las puertas de la casa, no se puede dormir, entonces esto ya viene de hace bastante. ¿Y el robo de esos cables a cuántas viviendas dejó sin el servicio de internet y de teléfono? 300 familias, 300 familias, quieren agarrar el barrio ellos y mandar ellos. Y encima la misma persona ya viene cortando los cables, adelante, a la plena luz del día, como hicieron ayer, cortando todos los cables de acá de la esquina. ¿Y la policía actuó después de la denuncia? Sí, como siempre, ellos vienen, miran y se van. Esto ya es zona de nadie, sí. Cuando llamamos a la empresa nos dicen que es en la central el daño, y a la tarde nos enteramos que se robaron el cable. No sabemos cuándo lo van a solucionar, pero la mayoría de la gente acá en el barrio vive el día a día, o sea, es trabajar y utilizamos internet para todo. Si tenés que llamar a una ambulancia, no tenés cómo. ¿Y muchos no usan celular? Mis viejos no usan celular, no se maneja con celular. Ese es el problema nuestro, no es otra cosa. El centro de salud se maneja los turnos, yo me enfermo, le mando un mensajito, el médico viene a casa. Pero ahora es imposible. Le dijeron que el material lo tienen para reponerlo, pero hay varios sectores de la ciudad de Rosario que están sufriendo robos de los cables, y que no saben cuándo van a arreglarlo, pero lo mínimo es un mes. Y un mes sin trabajar es muchísimo tiempo.